Gracias por su compañía, a nuestros amigos que están viendo aquí el canal donde vive la música y tenemos al grupo Cuarto para las Tres. Mis amigos, bienvenidos al programa Grupero de México. Órale primo desde el estado de Nuevo León, Ciudad Guadalupe. Les saludamos desde el Parque Tolteca donde vamos a llevarles el programa en esta ocasión. Les saludamos a través de la Fuerza de la Imagen Canal 2 y a través del canal 102 Sky para toda la República Mexicana y fuera de México. Porque este programa pasa por televisión abierta, por cable y por satélite. A nuestros amigos que nos ven fuera de este hermoso estado, bienvenidos. Vamos a divertirnos hoy con los gruperos que tenemos y la van a pasar bien. Hoy tenemos a unas jovencitas aquí, unas muchachas muy guapas de Monterrey que hacen su presentación en este programa por primera vez aquí en Órale Primo. Se llama Cuarto para las Tres. Y empezamos así. ¿Cómo te va mi amor? Cuarto para las Tres. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi amor? Tienes sorpresas a la vida, encontrarte en plena calle Con una chispa en mi equilibrio, dinamita que estoy yo Tengo que un poco más flaco, voy a mirarte y derrumbarme Te creí asunto olvidando, otra vez me equivoqué ¿Cómo te vas mi amor? ¿Cómo te vas? Era yo el silencio, la pregunta entre tú y yo ¿Eres feliz, mi fiel, sin engañar? ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? Un encuentro tan pequeño, que no pude sincerarte De decirte te extrañando, como nunca imaginé Desde entonces como estuve, creí sin miedo a quedar sola ¿Por qué no he encontrado a alguien que me llene igual que tú? ¿Cómo te vas mi amor? ¿Cómo te vas? Era yo el silencio, la pregunta entre tú y yo ¿Eres feliz, mi fiel, sin engañar? ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? ¿Por qué el tiempo ha sido hallado? Madurando este querer No debimos separarnos de un error Ahora lo sé ¿Cómo te vas mi amor? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo ¿Eres feliz, mi fiel, sin engañar? ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? ¡Eh! ¡Gracias! Hoy nos ven millones de personas en diferentes parques Muchísimas gracias Hoy nos ven millones de personas en diferentes parques